Zaza, bienvenido a Piratas. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Estoy muy emocionado. Primera vez que veo una producción tan grande, así que... No, pero bien. Bien, bien, bien. Gracias. Zaza, empezamos por el principio. Sí. Estaba estudiando tu personaje, vi que diste una entrevista en el periódico. El periódico decía, Zaza es de Udine, Trieste. Son dos cosas diferentes, tú de dónde eres. Yo soy de... Dos ciudades diferentes. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Soy de San Daniele, que es un pueblo muy pequeñito, a una media hora de Udine. Y digo Trieste porque la gente lo conoce un poco más, normalmente. Entonces, pero se han confundido. Yo he pasado mis primeros ocho años de vida en San Daniele, de hecho famosa por el jamón, no tan bueno como lo que tenéis aquí, pero bueno. Y luego me he mudado hasta los 19 en Udine. Y luego he empezado a viajar y... O sea, tú Trieste no... No, 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 ni de lejos. ¿San Daniele cuántos habitantes tendrá más o menos? 15.000. 15.000, o sea, pequeño, un pueblo pequeño. Bueno, Udine tiene 90.000. Tampoco muchísimo. Ya, ya, ya. Y cuéntame, ¿quién es Zaza y quién es Federico? Vale. Es la misma persona, en realidad, porque Zaza no es un personaje que me he creado. Soy simplemente yo, Federico, que se mueve en barrio peligroso. Soy un chico de 31 años. A los 19 sentía como la necesidad de dejar Italia porque se quedaba muy cortito. No sé, nunca me ha gustado vivir en Italia, que es un país fantástico, pero no era para mí. Entonces me mudé a Londres, donde empecé a trabajar en un Burger King. Estaba ahí, vamos, con 15 personas, la ventana rota, un frío, que te mueres. Entonces pensé, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Volvemos a Milán, me mudé a Milán, donde empecé la universidad. Estudié comercio internacional. Y luego me mudé a Australia porque quería un poco aprender mejor inglés y viajar. Y seguí trabajando como coctelero porque era imposible trabajar de lo que había estudiado. Entonces me quedé ahí un año y luego en 2016 regreso a Europa y me mudé con mi mejor amigo aquí en Barcelona porque es una ciudad fantástica. Te gusta Barcelona. Para mí es la mejor ciudad en Europa. Mejor que Milán. Mucho mejor. Bueno, de hecho tiene mar y la gente es mucho más alegre, es otro rollo. Y nada, he trabajado como coctelero y luego cuando he empezado la pandemia, y te lo voy a contar si quieres más tarde a lo largo de la entrevista, he empezado luego con mi canal de YouTube y ahora para resumirlo, me dedico a descubrir los barrios más peligrosos del mundo. Por el momento he visto la mayoría de barrios en España, pero también he visto Montenegro, Bulgaria, Romania, Italia, Francia, México. Cancún, México. Exacto, exacto, exacto. Entonces me has dicho que has vivido en Australia, has vivido en Londres, has vivido en Barcelona, Milán. Es decir, tú ya eres una persona que le gusta explorar, que le gusta moverse por el mundo. Mucho. Y más aún con el contenido que dices que haces, que te vas a explorar un poco. Claro. Siempre has tenido esa energía, ya desde pequeño tenías esa energía de descubrir. De hecho, nunca he pensado en ser una persona con mucha energía, pero si hablamos del tema viaje, he tenido la suerte de viajar siempre desde pequeño con mis padres. Entonces, no sé, es algo que siempre he sentido la necesidad de descubrir, ¿sabes? Otras culturas y otros lugares. No soy hiperenérgico, pero sí que soy bastante curioso. Entonces, tengo siempre ganas de ver lo que hay afuera. Pero, últimamente, Barcelona es tan bonita que no me quiero mudar. Yo quiero estar aquí, tranquilo, ¿sabes? Ahora viajo por trabajo, pero es un placer también. ¿Y cómo era tu vida de pequeño? ¿Cómo era en San Daniel? Mi vida de pequeño era fantástica. En plan, siempre he tenido una buena infancia, una buena familia, profesionales, y todo muy tranquilo. Pero es verdad que siempre he sido una persona un poco rebelde. Y mi padre es una persona bastante cuadrada. Entonces, siempre he tenido este choque entre yo y mi padre. Por eso también, a los 19, he decidido mudarme, porque no quería estar ahí todo el rato discutiendo de cosas justas. No estoy diciendo que no. Pero entonces, una infancia fantástica, pero con un poquito ahí de choque. Todo el mundo al final hemos vivido ese choque en la adolescencia. No, no, menos mal. Yo le doy la gracia, obviamente, a mi padre, porque son cosas que son incómodas en el momento que las vives, pero son fundamentales para luego tener una vida de adulto con principios y vamos, haciendo las cosas bien. Yadda, tu nombre real es Federico. Federico. Y no le ha gustado, entonces me dicen cositas, entonces prefiero evitar decir mi apellido. Es verdad que ha salido en algunos medios, algunos artículos. No, no lo he encontrado yo. Menos mal. Si no lo has encontrado tú, espero que no lo encuentre nadie. A mí me lo he mirado. Y ya está. Pero Zaza viene de mi apellido. Mi apellido es... Ah, sí, era la pregunta que te iba a hacer. Exacto. Zaza viene de mi apellido, que es complicado y largo. Entonces, mis amigos, para hacerlo más sencillo, me llaman Zaza. Por eso, Zaza, o sea, es porque ya desde hace tiempo que te llaman Zaza. Bueno, he tardado unos días en pensar en el nombre, porque quería un nombre que fuera muy fácil para los españoles de decir, ¿sabes? Y le he puesto el italiano porque he pensado, sí, están dos amigos al bar, han visto un vídeo y le dice uno al otro, mira, he visto el vídeo de este chico, no me acuerdo cómo se llama, es italiano, tú pones el italiano y te sale algo. He imaginado esta conversación, entonces he puesto Zaza el italiano y efectivamente ahora si pones el italiano, te salgo yo, en teoría, en YouTube. Entonces ha sido una buena elección y es divertido porque voy con un chaleco, como sabes, con la bandera italiana aquí. Y cuando voy por la calle de cualquier lugar, por ejemplo, Francia, donde nadie me conoce, obviamente, pero ve la bandera y entonces me dice, eh, italiano, italiano. Y en el vídeo parece que me conocen. No tienen ni idea, pero con la bandera es... Bueno, ahora en Francia quizá no, pero en España ya te empiezan a conocer de verdad. Sí. Que ya no solo dicen el italiano, sino ya saben, este es Zaza el italiano. Por suerte sí, pero es algo positivo y negativo al mismo tiempo. Es positivo porque obviamente hay bastante menos peligro, porque cuando entro en un barrio ya saben en teoría quién soy en España. Lo malo es que se pierde un poco de naturalidad, la experiencia ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya no se enfadan, ya me enseñan solo algunas cositas que quieren y otras no. Entonces, muchas veces me piden dinero porque piensan que como he hecho cuatro vídeos ya me he vuelto millonario y obviamente no es así. Entonces hay cosas positivas y cosas negativas. Y ya hizo un tour bastante largo de España y por el momento España ya... España no quiero grabar más. Vamos afuera a ver un poco lo que hay ya. Antes de... Vamos a ir a la época antes de YouTube. Tú eras coctelero, como has dicho. Llevo un punto, por lo que he entendido, que ya te cansaste. Sí. Supongo que eras buen coctelero porque estabas en el Dry Martini, que es uno de los mejores bares. Sí. Pero te quemaste, ¿no? Un poco el mundo de la hostelería te quema, es un estilo de vida difícil, etc. A lo que voy es el millón, no sabes quién es, si sabes quién es. Es un streamer. Vale. Bastante conocido. Dijo, cito textualmente, si crees que trabajar ocho horas en un bar es más sencillo que ser streamer, que te jodan. Así tal cual lo dijo. Tú, habiendo trabajado en la hostelería tantos años, ¿qué piensas sobre ese take? Pienso que es muchísimo más sencillo trabajar de coctelero ocho horas para mí, como YouTuber. Porque es verdad que mi vida ha mejorado 200.000 veces en todos los sentidos ahora que soy YouTuber. Pero trabajo 10, 12, 14 horas al día porque obviamente hago cosas que puede parecer que no son trabajos. Por ejemplo, estoy en un bar y estoy ahí con el móvil y estoy hablando con mis amigos, lo que sea. Pero al mismo tiempo estoy trabajando, estoy contestando a los mensajes que puede parecer que no es trabajo, pero es parte del trabajo. Entonces, ahora, además, tengo que pensar obviamente en los episodios, tengo que viajar, buscarme los contactos, me pongo en situaciones peligrosas, lo tengo que editar, tengo que hablar con las empresas que quieren trabajar conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una organización que antes obviamente no necesitaba. Hacía mis ocho horas y adiós. Y me olvidaba. Entonces, para mí es mucho, mucho más fácil trabajar de empleado que lo que hago ahora. Pero la satisfacción que tienes haciendo el trabajo que hago yo es imposible, creo, de sentir cuando trabajas por otra persona. ¿Sabes? Puede ser que lo siente alguien que tiene su bar. Si tú eres el dueño del bar, sientes la satisfacción que puedo sentir ahora yo en este periodo, que es un buen periodo para mí. Pero a un empleado no, porque siempre trabajas por otra persona. Entonces, todos los resultados siempre los tienes que dividir con, vamos, el resto del equipo. Ya, ya, ya. Bueno, este chico fue muy criticado por esta... ¿Sí? Sí, muy criticado. Ya no por tanto la dificultad, sino porque se lo comieron un poco por el hecho de... Un poco de que dicen que la hostilidad es muy difícil, que lo es. Pero bueno. No sé, en mi caso ha sido difícil simplemente, por ejemplo, cuando trabajas en Navidad o en momentos que la gente está disfrutando y tú estás lejos de tu familia y los horarios son muy duros porque termina a las 3, 4 de la mañana siempre. Esta es la parte complicada, pero es algo que te acostumbra bastante rápido y no lo sé. Yo no he visto nunca nada demasiado complicado en la hostelería. Vamos a tu época de YouTube. Tú has dicho que ahora la gente te pide dinero para grabar y todo. Ahora te estás ganando bien la vida. O sea, tú tienes 351.000 suscriptores en YouTube aproximadamente y 300.000 seguidores en TikTok. Esto hace dos días cuando me hice este guión. ¿Te ganas bien la vida ahora? Gano más de lo que ganaba cuando estaba de cutelero, entonces bien. Pero yo tengo un problema, es que toco temas un poco delicados, entre comillas. Entonces, no sé si la gente lo sabe, pero los vídeos se monetizan porque hay una publicidad dentro de estos vídeos. Si el mensaje que tú vas dando en tu vídeo no es un mensaje positivo, las empresas no quieren poner la publicidad en tu vídeo. Entonces tú no monetizas o monetizas muy poco. Si, por ejemplo, se dice que por cada millón de visualizaciones gana más o menos 1.000 euros, por ahí, porque cambia de temática, lugar, etc., etc., pero más o menos eso, casi la mitad de mis vídeos gano 0 euros o 20 euros. ¿Por qué? Porque están en amarillos y ya está. Pero yo siempre he pensado, si voy a tener un canal, espero simplemente poder vivir de eso. No quiero Ferrari, no quiero Rolex y estas cosas que no me interesan. Y ahora mismo puedo vivir de eso. Entonces yo ya estoy donde quería estar. Sí, sí, sí. Hablando de donde querías estar, tú, como hemos dicho, coctelero, te cansaste, etc., dices, te meto en YouTube. Hay dos partes de tu historia que me parecen muy interesantes. Una es, que me parece muy positiva, de hecho, que tú empezaste en YouTube y dijiste en otra entrevista que empezaste inclusive haciendo un contenido algo ridículo, que ahora lo defino como algo ridículo. Sí. Y que no te miraba nadie, etc., etc., como le pasa a muchos otros streamers, youtubers, sea lo que sea. O sea, a pesar de eso, tú seguiste, 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 y dijiste, bueno, ¿ahora qué hago? Cambio contenido y pegaste el boom. Pegaste un boom bastante heavy. Pero a la vez, tú lo que hiciste es dejarlo todo, es decir, un trabajo estable, etc., para meterte en una cosa que no es tan estable, porque sabemos todos que YouTube es una cosa complicada. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves ese segundo mensaje? ¿Qué le dirías a los chicos que están, chicos, chicas que están empezando ahora en este mundo? Uff, no lo hagas. Yo le diría no lo hagas. No, te explico un poco, si quieres, mi historia. Yo trabajaba de coctelero, tenía casi 30 años y empieza la pandemia. Y en el mismo momento, mi mejor amigo pega muy fuerte un boom en YouTube con un video sobre la Corea del Norte. Y yo, como estaba muy cansado, le dije, tío, te empiezo a ayudar, si quieres, y te empiezo a grabar. Entonces, pasé tres meses grabando a mi mejor amigo y he entendido un poco lo que es ser YouTuber o vivir de eso, de redes sociales. Entonces, él, al final de este viaje juntos, se quedó en Milán y yo regresé aquí a Barcelona y decidí sí o sí meterme en YouTube, porque había visto el potencial y me encantaba. Pero hice un error muy grande, que fue estudiar el algoritmo y hacer las cosas que pensaba que podían gustar a los demás, pero no me gustaban a mí. Entonces, eso, cosas divertidas, retos, ayuda de persona a la calle, etc., etc. Pasaron ocho meses, tenía 500 seguidores, entonces un desastre, entre comillas, y estaba un poco desesperado. Entonces, decidí analizar un poco los problemas. ¿Y por qué hice eso? Porque hace unos cuatro o cinco años conocí a esta chica que tenía una serie de peluquerías. Y me dijo, mira, vamos a alquilar otra mucho más grande. Y le dije, pero ¿no tienes miedo al fracaso? Y me dijo, es imposible fracasar. Y le dije, ¿por qué? Porque si estás fracasando, simplemente paras, analiza los problemas, lo vas arreglando y cuando están arreglados, es imposible que no funcione. Entonces, esta frase me entró en la cabeza y después de ocho meses pensé, vale, ahora es el momento, para, ¿qué es lo que no te gusta? No estoy viajando, estoy haciendo algo que me parece ridículo y no me gusta decir a la gente que tengo un canal, porque luego los vídeos esos son un poco estúpidos, etc., etc. Entonces pensé, vamos a hacer algo que no hace nadie, en teoría. O por lo menos, hay otros canales que lo hacen, pero de forma un poco distinta. Robé un poco el estilo de otros canales de América y empecé eso, a hacer los barrios peligrosos. No sé si me siento de aconsejar a un joven de meterse en ese mundo, porque la competición es extrema. Es mucho mejor estudiar algo, prepararte para una profesión buena, que no tiene que ser médico o abogado o profesiones antiguas, entre comillas. Bueno, estas dos no van a desaparecer. Puede ser algo nuevo, pero yo creo que es mejor estudiar algo que te apasiona y meterte en eso. Luego, en el tiempo libre, ¿quieres intentar haciendo YouTube o TikTok o Instagram o lo que sea? Pues hazlo, pero siempre con la idea que puede ser que pasan tres, cuatro, cinco, diez años antes de petarla. No hay una fórmula, nadie lo sabe. Ya, pero tú a la misma vez, más o menos estabas convencido, estabas muy seguro de ti, en el hecho que ibas a triunfar, que ibas a llegar al éxito. Sí, sí. Yo siempre he sido una persona que he intentado siempre visualizar el resultado y el éxito, entre comillas. Por ejemplo, cuando Ibai hizo la reacción a mis vídeos, era algo que no se tenía pensado hace mucho. En plan, un día voy a ver Ibai contestando o reaccionando a mis vídeos. Ya lo tenías idealizado antes. Ya lo habías pensado como un sueño. Sí, exacto. Y me imaginaba el día que sentía el móvil, la notificación miraba, Jordi Wilde, ¿te gustaría venir a mi podcast? Y hace dos semanas, boom, Jordi Wilde. Digo, ah, aquí está. Ahora, entonces siempre he pensado que iba a ser algo bueno en mi vida, pero no sabía qué. Y ahora que están llegando un poco los resultados, obviamente es un momento fantástico, porque son muchos años de no sentirte en el lugar adecuado, no ver los resultados, ver personas cercanas de ti, como mi hermana, mi mejor amigo, que son muy exitosos en su sector. Y tú siempre estás ahí que no llegas, no llegas, no llegas. Ahora que las cosas van un poco mejor, vamos, estoy súper contento. Estás en el mejor momento de tu vida ahora mismo. Sí, seguramente. ¿Crees que el fenómeno Zaza va a seguir creciendo? Es decir, ¿esto es solo el comienzo o tienes miedo de pasar de moda? Es solo el comienzo, pero estoy seguro que ahora es el momento de crecimiento más rápido, máximo, y luego la curva se va a ralentizar un poquito. Esto es obvio, pero ahora el contenido va a ser un poco parecido a lo que ya he hecho, porque son barrios siempre de España, mucho gitano, cosas que ya la gente ha visto. Pero la idea, por ejemplo, es ir a grabar en Sudamérica, y allá voy a dar un contenido totalmente diferente, totalmente no, pero bastante diferente, entonces no creo que va a pasar de moda, por lo menos en el próximo año. Puede ser que en cinco o seis años que hago lo mismo, sí. Pero yo también me cansaré de hacer siempre lo mismo. Entonces, algo que, por ejemplo, me gustaría hacer en cuatro, cinco, seis años, es, no sé, hablar con Netflix, HBO, ¿sabes? Y hacer, por ejemplo, una serie de diez episodios en los barrios. Eso sería muy guapo. Claro, pero ya con, es un equipo detrás, o militares, policía que te pueden un poco apoyar, porque yo me canso también de cada vez que me meto en un barrio, tener un miedo así, el, ¿sabes? Jugar, te va a llamarse ahora si vas a Sudamérica, si vas a Sudamérica, ahí tu vida... No, ahí es posible, ahí tienes que ir con alguien, porque si no, no vuelves. Sí. Entonces, habrá, obviamente, una evolución en el canal. Es decir, antes tu sueño era que Ibai ya no reaccionase a tu vídeo, hablar con Jordi Wilde, bueno, como digo Jordi Wilde, podemos decir AuronPlay o cualquiera enorme. Y ahora, el siguiente objetivo, sueño, es acabar en Netflix. Bueno, has dicho AuronPlay, es conocer AuronPlay en persona. ¿No lo has conocido? No, me gusta la idea de conocerlo. Y luego, como creo toda la gente que trabaja en YouTube, primer step es llegar a los 100.000, que es la primera plaquita, el segundo es un millón que te da una plaquita de oro. Y desde ahí te digo, no tengo ningún sueño concreto. Quiero viajar, quiero dar un contenido que le pueda gustar a la gente y trabajar de la manera más profesional posible y intentar tener un equipo detrás que me ayuda un poquito, porque ahora, como hago prácticamente todo, yo no tengo casi tiempo libre. Me gustaría poder tener un poco más de tiempo. ¿Eres tú solo o tienes a alguien, un editor o algo? Estoy yo solo. Pero hay veces que pido ayuda a un editor que simplemente se ocupa de pixelar las caras y poner los subtítulos. Esto lo hacía. Sí, ya está. Luego tengo un manager, pero no tiene nada que ver con... Sí, algo aparte. Y ya está, ahora estoy hablando con una agencia para entrar con ellos, a colaborar con ellos. Me gusta hacer las cosas poco a poco, porque creo que si hace todo así muy rápidamente, luego también se puede derrumbar todo de la misma manera, ¿no? Muy rápido. Entonces mejor hacer las cosas despacito, con cabeza y los resultados llegan. Y decías que te querías ir a Sudamérica. También vi que dijiste que te querías ir a Estados Unidos, a diferentes sitios. Pero yo he visto que en tu canal, que tú también lo dijiste, en otra entrevista, el contenido que se hace España es mucho más viral. Tiene muchas más visualizaciones. ¿Por qué quieres irte a Argentina, a México, a todos estos sitios, si realmente lo más viral es lo que haces aquí? No, yo dije eso por una cuestión de idioma. En plan, si hago un vídeo en Francia, te puedo enseñar el barrio de Francia peor, que seguramente es mucho peor de los barrios de aquí. Seguramente no, pero es probable. Pero hablando todo el rato en francés, ¿quién quiere ver un vídeo de media hora en francés, todo subtitulado? Entonces, tengo que ir a otros países, como Sudamérica, donde el idioma es lo mismo, ¿sabes? Pero cambia un poco todo el entorno, la gente que vive en estos barrios, las situaciones. Yo creo que van a ser viral en los vídeos de Sudamérica, como los de España. ¿Crees que pueden llegar a ser igual? Sí, o más, porque ahora el 85% de mi público es español. Creo que cuando voy allá, mi público español sigue viéndome y se va a añadir, obviamente, el público de Argentina o México, depende de dónde voy a grabar. Entonces, lo hago también de manera estratégica, de ir allá, porque hay toda una parte de público que aún no me ha visto y me interesa, obviamente. Que es enorme, además, es un público enorme. Claro, claro. De hecho, lo hago en español por eso el canal, porque sería mucho más fácil hacerlo en italiano, obviamente, siendo mi idioma, pero lo he hecho en español, uno, porque vivo aquí, entonces lo primero es vivir a más fácil hacer en español y segundo, porque sé que hay 500 millones de personas hipotéticas a las que puede llegar. En Italia hay 60, estamos hablando del 10%, ¿sabes? Entonces, lo hice por eso, porque sé que iba a pagar en el tiempo. Vamos con el miedo. Tú siempre has dicho que ir a estos, y más hablando con Sudamérica ahora, que seguro que ir a México, Argentina, te cagas encima en algunos barrios. Tú siempre has dicho que pasas miedo, pero que yo, viendo tu vídeo, la verdad es que te veo con una cara súper tranquila, súper seguro, que incluso en algunos momentos haces bromas y tal. ¿Te fue difícil ponerte esta careta, digamos, de voy a mostrar seguridad para que no me pase nada? No, en realidad fue bastante natural, pero vi, yo hago eso porque vi una, no sé si era un artículo de un periódico o algo así, donde cogían 10 criminales y le enseñaban, creo, 50 o 60 personas, un vídeo, caminando, y le preguntaban, ¿quién atacarías antes? Y enseñaba a las personas que miran abajo, tienen el cuerpo un poco así encurvado, hablan poquito, etcétera, etcétera. Entonces, yo intenté hacer todo al revés. Entonces, caminar así, bien seguro de mí mismo. Si veo, si veo a alguien que es seguramente el peor del barrio, voy por él. Porque si hablas con él y no pasa nada, luego vas tranquilo. Entonces, voy a ir a todas las que tal, y le explico siempre con educación y tranquilidad lo que hago. Y si hay problemas, ¡pum! Me voy. Además, consigo, entre comillas, hacer esta carita porque la gente, desde afuera, obviamente tú ves el vídeo y parezco normal. Pero en realidad estoy como en modalidad survivor, entre comillas. Por eso también, la primera parte del vídeo son 10, 15 minutos, donde explico un poco las cosas del barrio. Estoy afuera, estoy aún en modalidad normal. Cuando entro en el barrio, ya no hablo más. ¿Por qué? Porque hago el switch y no me acuerdo de nada, de lo que tengo que decir, nada. Estoy simplemente mirando lo que pasa, si hay problemas, si no hay problemas. Y me se pone natural esta cara. Es la cara survivor. Que al final no me ha pasado aún nada. Pero tengo que decir que yo, al ver tus vídeos y al verte ahora en persona, eres mucho más grande de lo que... Ya se te ve grande en los vídeos, pero ahora te veo más... ¿Sí? Sí. Gracias. Me han dicho al revés. ¿Te han dicho al revés? Sí. Sí, porque sabes que la GoPro hincha un montón, ¿no? La cámara. Entonces, normalmente parezco más grande. No, para sentarte aquí como que imponen más, no sé. Bien, bien. Bueno, puede ser por eso también que no me han pegado aún, no lo sé. Exacto, exacto. Yo no te pegaría, de teléfono. Escúchame, la pobreza. Has estado en la mina, has estado en las 3.000 viviendas, en el Raval, en sitios muy chungos. ¿Qué has aprendido viendo toda esta gente, todas las condiciones que vive esta gente, etcétera? He aprendido que la pobreza es ruidosa y que es prácticamente imposible salir de una situación como esa. La única solución es empezar desde cero con los niños y esperar que en 20, 30 años sean personas curiosas que han estudiado y que se quieren integrar en la sociedad. Querer cambiar los adultos es imposible. Es imposible. son cosas cuando vives en el mismo entorno. Yo pienso que las personas no somos solo genéticas, somos nuestro entorno. Tú eres una buena persona porque gracias a tu familia, donde has vivido, la escuela, los amigos, etcétera, etcétera. Imagínate que tu padre fuera un abusador y no ha estudiado nada y ha pasado 20 años en la cárcel. Tu madre ni la conoces. A los 7 años tu tío te empieza a regalar cigarrillos porque es normal fumar. Te tatuas a los 12, hay símbolos absurdos. A los 13 se deja la escuela porque la gente te llama gitano. ¿Cómo vas a los 20 a ser una buena persona fantástica que se quiere integrar? Es imposible. Yo fuera el primer de los criminales. ¿Sabes? Entonces es imposible cambiar las personas ahora. Hay que cambiarla desde pequeños. Si tú hubieses nacido en las 3.000 viviendas, por decir, en algún barrio, ¿ahora mismo serías daz del italiano o no lo serías? No, sería Federico en la cárcel, probablemente. Federico en la cárcel. Porque, imagínate, yo era un poco tontito, nacido en una familia fantástica, en un barrio de toda la vida, normal, imagínate nacer en una situación así de marginalidad. Sería un desastre. ¿Sabes? Y es ruidosa, bueno, esto es obvio, lo ves en mis vídeos. Todo el rato hay un ruido, un gritar, todo muy exagerado, ¿sabes? Eso, no sé, me ha cambiado mucho la mentalidad después de grabar estos vídeos, porque luego aprecias las cosas pequeñas de la vida, ¿sabes? El levantarte, estás en una cama, en una habitación bien limpia, que parece una tontería, parece una tontería, ¿sabes? Si la gente se levanta y dice, ah, hoy no me siento bien, joder, tío, entiendo que no te sientes bien, pero de verdad hay gente que no tiene ni la cama, ¿sabes? Entonces aprecias muchísimo cosas que damos por hecho. Después de ver todo lo que has visto, ¿justificas la delincuencia solo por el mero hecho de comer? Sí. La justificas, yo también, buena respuesta. La justifico porque yo creo que cuando te faltan los instrumentos para entender lo bueno, lo malo, eso, no te sabes integrar en la sociedad y todo y tienes hijos, vas buscando el mal menor y si hablamos de cárcel o mis hijos que no comen, yo creo que todo el mundo elegiría la cárcel, ¿sabes? Por lo menos cualquier padre. No la justifico si hace mucho daño a los demás, en plan, si tengo que dar de comer a mis hijos, entonces voy afuera del correo y cuando sale el abuelo con la pensión lo pego y le robo 400 euros, eso no. Si tengo que vender un poco de farlopa, un poco de lo que sea, a gente que me la viene a pedir, no obligo a nadie a comprar, no está bien, es ilegal, obvio, pero es un poco justificado. Pero con eso te compras el BMW de 50 mil pavos, ahí no, ahí ya no estás en una situación de necesidad, ahí estás en una situación de quiero ser el mal chulo del barrio, entonces esto es injustificable. Sin duda, estoy de acuerdo. ¿Y la violencia, la justificas? No, pero la entiendo, en plan, el día que me van a pegar, que va a pasar, no voy a pensar que son malas personas, buenas seguramente no, pero entiendo por qué lo hacen, entiendo que no le gustan a cámara, entiendo que le estoy jodiendo el negocio, entiendo que tienen miedo ellos también de mí, entonces es algo que va a pasar y bueno, cuando he decidido hacer este canal, sabía que podía pasar, como un policía, no puedes meterte en la policía y pensar que no vas a pegar nunca a nadie, no vas a entrar en una situación de peligro o un bombero que no le gusta el fuego, ¿sabes? Sabes que antes o después algo te vas a quemar, entonces es parte del trabajo, hay cosas muy buenas y lo malo es esto, que antes o después estaría en una situación probablemente bastante crítica, entre comillas, es parte del juego. Parte del juego. En estos barrios la política que se suele usar es marginarlos en la mayor parte de los casos, como puede ser la caña real o cualquier otro y ni siquiera a veces la policía no se atreve ni siquiera a entrar o no quiere ni entrar, no se atreve o no quiere. ¿Cómo ves tú esa política es la vez correcta? Es decir, vamos a marginar a estos que hagan lo que quieran en sus hábitats porque a nosotros aquí en el centro no nos molesten. ¿Cómo lo ves? No, obviamente no es correcto pero puede ser el mal menor porque la droga es algo que es imposible de quitar. Imposible, es parte de la naturaleza humana como la prostitución, es imposible de quitar. Por eso son miles y miles de años que siga ahí. Entonces, el ayuntamiento piensa queremos muchos junkies por toda Madrid o es mejor que están a una hora y media en el medio de un campo sin molestar a nadie en chabolas y se drogan todo el rato ahí. Supongo que entre las dos opciones prefieren la segunda. Las dos me parecen opciones horribles. Lo mejor sería alejarlos un poquito porque supongo que a nadie le gusta que su hijo vaya a la escuela y tiene que pasar en el medio de 30 personas que se están poniendo ahí una heringa de heroína pero en la parte de afuera no dejarla tan abandonada tan olvidada. tendría que estar a las afuera pero con mucha ayuda muchas personas trabajadores sociales que lo pueden ayudar a salir de esta situación esto sería lo mejor entonces está bien que estén afuera pero creo que se podría invertir muchísimo más dinero en ayudar a esta persona que son humanos simplemente se han equivocado seguramente son personas muy frágiles y como todos creo necesitan una segunda posibilidad. ¿Tú crees que esta gente no recibe la ayuda necesaria de parte del gobierno? Bueno en realidad yo no conozco muy bien el tema entonces hablo un poquito por hablar lo que he visto yo personalmente en las dos horas que he pasado en la Caña de Real son dos furgonetas con tres personas adentro que te dan metadona y un sándwich y si te quieres duchar hay una parte ahí donde te puede afeitar y hacer una ducha supongo que Madrid podría tener un poco más de presupuesto y vamos ayudarlos de muchísimas más maneras aquí en Barcelona pero yo hice un vídeo con otro youtuber donde intentaba vivir en la calle dos días para ver un poco qué tal y efectivamente aquí en Barcelona la situación la veo mucho mejor porque hemos encontrado donde ducharte todos los días te daban ropa limpia entonces te puedes cambiar te puede afeitar comer se come muy bien hay estos comedores sociales donde te lo juro había primero o segundo postre zumito yogur todo lo que quieras y para dormir te dan un mes de un lugar donde dormir y luego te apañas un poquito pero también si no tienes techo aquí en Barcelona puedes vivir bastante bien en Madrid no lo sé no conozco y el tema de legalizar la droga y la prostitución tú estás a favor o en contra crees que podría ayudar vas a inimicar mucha gente te voy a qué a inimicar a poner mucha gente contra porque estoy a favor de las dos te lo explico la primera si hablamos de droga solo de la droga ligera en plan marihuana no legalizaría pero es algo que va a pasar que en Estados Unidos ya es legal Estados Unidos y otros países aquí en Europa pero ya lo verás que en 10 años será legal aquí o menos ya España está un poco aquí que tienen las asociaciones de marihuana por ejemplo cosa que en Italia no existe entonces ya está en proceso es algo que va a pasar la prostitución yo la legalizaría porque más que nada para proteger a las prostitutas cuando hace un trabajo en una situación tan marginal tan ilegal todas las condiciones son peores y también es mucho más peligroso etcétera etcétera si lo legalizas todo pueden vivir bueno uno pagar obviamente los impuestos y segundo vivir en un entorno legal que seguramente es más limpio y más seguro de lo que lo que hacen ahora y sin pasar por jefes que te controlan claro tú tienes tu claro eres autónoma y hace lo que quieras sabes y hay muchas personas como por ejemplo si hablamos de OnlyFans que obviamente hay muchísimas personas que están explotadas por hijos de puta y lo sabemos pero también hay otras que eligen libremente hacer esto de trabajo entonces ¿por qué negarle a estas personas esta libertad? yo donde vivo donde vivía en Udine estoy cerca del confín con Slovenia y allá hay estos clubes termales con un montón eso de chicas que son prostitutas y he visto muchos servicios muchos vídeos de Leiene bueno una televisión italiana que iba allá y preguntaba ¿qué tal? de puta madre fantástico gano 30 mil euros al mes hago lo que quiero no tengo jefe y punto y están contentos de estar ahí nadie le dice nadie la obliga a estar ahí luego obviamente hay que luchar contra la persona que llaman la chica del este y las explotan pero esto es obvio ¿quién puede estar a favor de eso? es esclavitud es absurdo pero si lo haces libremente ¿por qué no? es tu cuerpo es tu elección que haga lo que quieras y OnlyFans de hecho es un ejemplo muy claro OnlyFans o actrices porn claro ¿por qué negarle a una chica la posibilidad de enseñar su cuerpo por dinero? lo quiera hacer que lo haga ¿sabes? ¿quién piensa ponemos OnlyFans ilegal? ¿qué sentido tiene? ninguno la pornactriz ¿quién la obliga a tener sexo con yo que sé 10 personas en una escena? nadie este es el precio te va bien sí punto felices es un trabajo como otros además lo que decía lo de los impuestos que mueve mucho dinero por supuesto inmigración en estos barrios que visitas hay mucho mucha inmigración y de hecho desgraciadamente es la mayor parte te digo unos datos de IDESCAT en Cataluña el 48% de los presos son extranjeros de este 48% 37% proceden del norte de África y 29% de América del Sud y Central ¿cómo lo ves? bueno si hablamos de los barrios que he visto yo en realidad he visto muy pocos barrios con gente de extranjeros porque son prácticamente todo gitanos no estoy diciendo que son malos simplemente por casualidad son todo gitanos lo que he visto yo he hecho tres o cuatro vídeos donde hay la mayoría de por ejemplo norteafricanos pero muy pocos ¿cómo lo veo? me parece justo yo en realidad no tengo un concepto de nación en plan yo creo que si tú naces en el planeta tierra toda la tierra es tuya tú te puedes mover donde te la ganas por eso yo estoy aquí y si me quiero ir a Ghana mañana me voy a Ghana y me parece absurdo que alguien me pueda negar este derecho pero es absurdo que yo voy a Ghana y empiezo a delinquir entonces si vas a otro lado tienes que aportar algo en el momento que no aportas y de hecho vas un poco arruinando la sociedad ahí yo creo que es justo expulsarte yo he vivido muchos años en Ernaval y hay un montón de extranjeros de hecho creo que el 90% son extranjeros y cuando vuelves a casa y no estás tranquilo y te roban cada dos por tres a mí personalmente de intentar robar cinco veces te cansas un poco entonces entiendo la gente que está un poco cansada de todo eso pero es justo que ellos se puedan mover donde quieren sobre todo si huyen de situaciones tan extremas como las que viven allá en estos países pero cuando vienes aquí te tienes que poner las pilas y también el Estado y el Ayuntamiento tendría que ayudarlos en este sentido porque claro tú como lo dices en parte tienes razón pero también te tienes que un poco meter en la piel del otro por ejemplo del chico que viene de cualquier parte de África que se viene aquí en patera que no habla español que obviamente huye de una economía nula de un mundo de mierda y viene aquí y al final nadie te ayuda eres ilegal etcétera es lo que hemos dicho antes justificas la delincuencia sí pero ¿cuántos pakistaníes he escuchado que han robado en Erabal? probablemente ninguno ¿cuántos chinos? ¿cuántos indios? entonces esta gente igual viene sin un duro sin conocer el idioma sin conocer la cultura pero eligen otro estilo de vida ¿no? trabajar seguramente en situaciones complicadas pero trabajar igual no tienen papeles siempre en la misma situación de las personas que pueden venir de África norte de África pero tienen una mentalidad diferente ¿sabes? entonces yo me pongo en la piel de estas personas estoy seguro que es súper complicado cuando vas en un país como España Italia Europa lo que sea buscar trabajo sobre todo si no tienes papeles pero si la elección es pegar la gente que pasa por la noche volviendo de fiesta para robarle reloj o la cartera no me parece la elección más inteligente de hecho eres un criminal y te tendría que dar yo creo tres avisos y al tercero de verdad echarte el problema es que yo hablé de este tema con un amigo policía y me dijo obviamente no es tan fácil como piensas porque tú dices echarlo pero echarlo ¿dónde? si tú no sabes de qué país viene si vienes sin papeles no sabes si yo qué sé es de Egipto de Marruecos no es que lo pones en un barco pum un país cualquiera África pum adiós ¿sabes? entonces es un tema súper súper complicado pero no creo que se está actuando de la manera correcta si Barcelona es tan bonita al mismo tiempo tan peligrosa es absurdo el nivel de robos que hay aquí no tiene sentido Barcelona ahora es muy peligrosa el Raval ya ni te cuento claro entonces tú dices que un poco se mueve todo es decir los norteafricanos viven un poco en un gueto que se crean ellos que puede ser Raval o puede ser otro y en cambio pakistaníes chinos o no sé de cualquier parte del mundo dices que normalmente se buscan en la vida más dignamente sí bueno sigue viviendo en los guetos porque también los pakistaníes todos viven en Raval pero te digo no sé si es una cuestión por ejemplo religiosa que los hindú yo qué sé no quieren robar bueno menos mal todas las religiones en realidad dicen no robar no hagas más pero no sé de verdad a qué se debe pero míralo tú mismo o mira los datos es así pero no sé por qué viven en un gueto pero eligen vivir de manera honesta y no crees que ahora mismo estás estigmatizando un poco el hecho de o sea generalizando un poco el hecho de ser de un país o de otro no, no, no simplemente hablo de datos si tú ves la nacionalidad de las personas coge los robos si hay robos mira el porcentaje de nacionalidades verás cuál es la mayoría que roba no te digo cuál es míralo tú y luego me dirás es estigmatizar no si hablas de datos reales no es estigmatizar esto no quiere decir que toda la persona obviamente que vienen de ahí son malas o roban estamos diciendo que el porcentaje mayor es así es como si vas a Nueva York en los años 30 y decías la mayoría de los mafiosos son italianos pues sí el 90% de los mafiosos en los años 30 eran italianos sí quiere decir que todos los italianos son mafiosos no pero es la realidad en ese momento histórico en ese lugar los italianos son los más mafiosos es así y esto que estás diciendo ahora te genera mucho enemigo te genera mucha gente que está en contra de ti ¿cómo se puede estar en contra de un dato? si te digo hay 30 grados afuera puede ser que no te gusta pero siguen habiendo 30 grados afuera luego que esto puede generar te puede crear enemigos bueno lo entiendo pero son personas que piensan con el corazón no con la cabeza hay gente que dice me escribe por ejemplo ah no has enseñado de mi barrio las cosas bonitas seguramente hay un montón de cosas bonitas pero yo estoy aquí para enseñarte la parte más dura de lo que estoy visitando pero ellos se enfadan ¿por qué? porque le tienen mucho cariño al barrio entonces cualquier cosa que digo de negativo la rechazan pero es la realidad que en ese barrio no sé han matado 10 personas o se venden X cantitativos de drogas no es que lo digo yo es algo que leo en los periódicos y simplemente lo digo luego a ti no te gusta porque estás enamorado de tu barrio es un problema tuyo ¿sabes? el machismo en estos barrios en estos barrios ves comportamientos mucho más retrógradas y ideologías mucho más retrógradas ¿tú cuando grabas ves por ejemplo que hay gente que te dice no esta mujer no tiene que salir en tu vídeo o ves comportamientos más machistas? me lo han dicho pocas veces dos veces me dijeron no puedes grabar a las mujeres y la cosa más significativa he recibido un mensaje de una chica de un barrio no digo cuál que me dijo me hubiera gustado conocerte pero mis hermanos no me han dejado bajar de la escalera estaba en casa y digo ¿por qué? y dice no porque sabe nuestra cultura eligen eligen los hermanos y tu padre hasta que no te cases luego cuando sales con una chica con un chico el primero te tienes que casar con él si él quiere y una vez que está casado él elige prácticamente todo para ti no sé si esto no es machismo no sé qué es ¿sabes? pero si no sé yo no opino sobre eso ¿sabes? me lo ha dicho mucho como si fuera algo normal y no me parece que estuviera sufriendo mucho por lo que me decía creo que es tan acostumbrada a eso que no quiere decir que justo me parece absurdo en 2022 un discurso así pero no me lo ha dicho en plan sufro mucho por eso creo que es la única realidad que conocen y lo aceptan obviamente espero que cambie la cosa porque decir que hombre y mujer somos iguales es bastante obvio ¿o no? sí sin duda obviamente obviamente sí vamos a hacer un juego de personajes de barrios en este caso yo te digo un barrio y tú me dices qué es lo que piensas en una frase o en una palabra vale las 3.000 viviendas infierno infierno sí San Roque basura no porque había mucha basura no porque es un barrio basura o la gente basura había mucha está todo muy sucio Raval relojes porque eso todo rato tú vas caminando con un reloj y están así ves los ojos que están mirando el reloj Corea Mallorca gemelos que son los dos gemelos que he conocido y para mí son el símbolo de Mallorca ya soy el símbolo de Mallorca muchas gracias por venir un placer tenerte aquí en Piratas un placer mío chicos gracias por vernos y nos vemos en la próxima arrivederci gracias Gracias.